Fray Servando Teresa de Mier fue un escritor y político que luchó por la causa independentista en 1817, después de escapar de diversas prisiones en Europa, fue un fraile dominico antiguadalupano. Hecha en mármol blanco de Carrara, Italia, fue erigida en 1911 por la logia regiomontana Guardianes del Misterio Número 4, a un costo de 3 mil pesos, pagados al escultor Michel Giacomino. Dicho recurso fue recolectado entre las diversas logias mazónicas del estado. Las autoridades estatales han ocultado, desde 2003, la placa mazónica que permanecía al frente de su base, colocándola en la parte trasera. Un monumento viajero, como lo fue el Fray Envida, estuvo a un costado de la iglesia de Roble por 47 años. En 1958 se cambió a padre Mier y Cuauhtémoc, y es hasta el 2003 que se mueve Resultio Morada. Por ahora, la Macroplaza.